Hola, soy Claudia Rafaela y bienvenidos a mi canal. Vive. Ama. Crea. Crece. Comparte. Inspira. Hola a todos, como ustedes, Claudia Rafaela, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver otro indispensable para iniciarse en el scrapbooking. Este es el video número 10 de la guía práctica que estoy realizando para ustedes. Y vamos a hablar sobre las guillotinas y osisayas en el scrapbooking o en el carmaking. Si eres nuevo o nueva en este hermoso mundo y has estado viendo algunos tutoriales, te habrás fijado que utilizamos este tipo de herramientas para cortar el papel o la cartulina. En realidad no es algo que está de moda, con el tiempo verás que sí es un indispensable. Digo esto porque quizás pienses que esto se puede suplir tranquilamente por un cúter, una regla y un mat de corte. Y sí, es correcto, pero cuando empiezas en este maravilloso mundo tienes mucho más esmero por ahorrar en materiales. Pero ya verás que con el tiempo lo que más vas a valorar será ahorrar en los procesos, en otras palabras, tu tiempo. Y por el contrario vas a invertir tu tiempo en pensar en nuevas creaciones. Te digo esto porque considero que ya he pasado por varias etapas. Entonces, a lo que voy en este video. Una guillotina o osisaya nos permite cortar de una sola, es decir, vamos a medir y cortar. Además es muy fácil de transportar en la mayoría de los casos. Esta es la primera guillotina que tuve, es de Fish Cars y viene en centímetros y en pulgadas. Es muy buena porque vienen las medidas aquí arriba, al centro y abajo. Y están estas líneas que te permite ver si tienes la cartulina en la medida y en el lugar adecuado. Viene con un brazo desplegable, con un eje de apoyo. Tiene hasta 36 centímetros y o más o menos 14 pulgadas. Es bastante largo. Y de alto es bastante espacioso porque entra una cartulina de 12 por 12 pulgadas con todo y su franja en donde viene el código de barras. Se habla mucho sobre este punto ciego que vienen en las cizallas con este sistema del brazo desplegable. Y se lo menciona como un fallo. Esto va para casi todas las marcas. Aunque quizás alguna ya lo ha superado. O para cuando veas este video, si ya ha pasado algún tiempo, es probable que ya haya sido totalmente superado por todas las marcas. Creo que es cuestión de tiempo para que esta parte de la ingeniería o de la mecánica de los productos se desarrolle. Pero yo lo he solucionado haciendo unas marquitas con corrector y me va súper bien realmente. Creo que sería algo totalmente desgastante si tuviese que cortar muchas cartulinas, por ejemplo, en 9.8 centímetros. Porque faltan las marcas entre el 9.5 y el 10.5 centímetros, que es donde tengo el punto ciego. Pero para cuando tengo que cortar muchas veces en el mismo tamaño, normalmente no uso esta cizalla o guillotina. En un ratito voy a mostrarles la que utilizo. Luego en la parte donde se realiza el corte en sí, viene un acrílico con un espacio para la cuchilla. La cuchilla se retira y se saca por aquí. Acá hay un espacio. Este es el soporte que viene con la cuchilla incorporada. Lo bueno de esta marca de Fish Cars es que me parece que son los que tienen más repuestos en todas las tiendas. Así que será más fácil que consigas estas cuchillas. Es lo único que tendrás que comprar en caso se te desgaste. También existe una pieza igual a esta, pero en color negro, que en vez de cortar sirve para marcar y así vas a poder marcar y cortar en la misma cizalla. Algo más de lo que se habla mucho en esta marca es que el hilo es muy útil o que también se rompe. Es un punto como a favor y al mismo tiempo un punto en contra. Para mí es algo muy fácil de solucionar, aunque a mí jamás realmente se me ha roto. Miren, este es el hilo, que es un alambre parecido al de una cuerda de guitarra. Miren, para lo que sirve aparte de llevar la cuchilla totalmente derecha, es que cuando quieres cortar algo que no sea con medida específica, sino guiarte visualmente, pues es bueno tener esta opción. En caso se rompa el hilo o alambre, se puede cambiar aquí. Miren, aparentemente es algo fácil. Yo creo que si tuviésemos unas pinzas, tranquilamente lo podríamos hacer. Estos son los repuestos de las cuchillas de los que les hablé hace un momento. Bueno, aparentemente todas las cizallas de Fish Scars tienen el mismo tipo de características, solo que algunas vienen en pulgadas, otras vienen en pulgadas y en centímetros. Y además hay en varios tamaños. Los enlaces de estas cizallas los van a encontrar en un enlace que les estoy dejando abajo en la cajita de descripción. Si tuviese que recomendarles una cizalla, sin duda sería de esta marca. Además, Fish Scars se ha especializado en tijeras y en productos de corte. Por eso estoy segura que a pesar de que veas este video de aquí a un año, pues ellos seguirán reinventándose y tendrán siempre productos de calidad y a la vanguardia. Así que sin dudar, una de estas guillotinas como para la mesa y para transportar está totalmente recomendada. Así que recuerda pinchar en el enlace que te estoy dejando abajo en la cajita de descripción porque ese es el enlace del post que estoy agregando en mi blog. Cuando hayas ingresado en este enlace, anda también a la lista de materiales. Normalmente la pongo abajo de todo el post y así encontrarás varias cizallas de muchas marcas como American Craft, Eka Tools, We Are Memory Keepers, Fish Scars y Marta Stewart y también algunas otras marcas más. Hablando de Marta Stewart, esta es otra opción con respecto al sistema de corte. Yo adoro esta tabla, me hace cortes perfectos gracias a su mecánica. Esta tabla de corte ya la tengo más o menos tres años y aquí el corte se hace de manera vertical a diferencia del otro sistema que podríamos decir que es horizontal o plano. Aquí las medidas están en pulgadas. Cuando es necesario, marco con lápiz el papel para saber dónde cortar exactamente y viene con este tope para que si tienes que cortar varias veces el mismo tamaño en el papel, pues te sirve como eso, como un tope, así que es más fácil. Otra cosa que me encanta de esta mecánica es que, miren, por favor, colocas el papel o la cartulina y cuando estás bajando la palanca, con la misma gravedad y la fuerza del cortar, esta patita que está empernada al brazo con una de las cuchillas hace presión sobre este acrílico que a su vez tiene unos resortes y atrapan el papel. De este modo el papel no se va a mover. Cosa que les voy a mostrar en otra guillotina que tengo y que no viene con este sistema o mecánica, a mí me parece súper genial. Aquí tiene un switch para asegurar la palanca. Esta palanca también se puede retirar cuando vino en su caja, cuando recién la compré. No tenía la palanca aquí. Así que si es que la quieres colocar en algún lugar donde no hay el suficiente espacio, también puedes retirarla. La palanca se sostiene a la base con un sistema de unión roscada, al menos eso es lo que me salió en el buscador. Tiene un resorte que permite que el golpe del corte sea progresivo y que no se caiga la palanca, así evitamos accidentes. Y aquí en la base tiene líneas cada media pulgada como para guiarnos. También tiene medidas para sobres y demás. Aquí arriba tiene un espacio para guardar alguna cosa. Bueno, estos dos sistemas me gustan muchísimo. Entre las tablas de corte horizontal o plano, totalmente recomendable las de Fish Cars. Y en el corte como guillotina vertical, este. Ojalá esto cambie, sinceramente, porque sus productos son muy buenos. Esta guillotina de Martha Stewart me encanta, solo que cada vez es más difícil conseguir sus productos. Ojalá esto cambie, por favor, porque sus productos son muy bonitos y realmente se ve que siempre le pone mucho esmero en ir mejorando su marca en general. Pero si encuentran este sistema en cualquier marca, seguro que también será un éxito. Ya como para terminar y como una conclusión, les voy a decir que estos dos sistemas son los que puedo recomendar. Y digo sistemas porque ya queda a elección de ustedes la marca. Ya para terminar, les voy a mostrar cuatro herramientas brevemente. Esta tabla de plegado, que también es de Martha Stewart, viene con una cuchilla de corte incorporada. Solo voy a hablar de la cuchilla rápidamente, porque esta herramienta fue pensada para más como un uso de base de plegado. Y como un plus vino el corte. ¿Ok? Sobre la base de plegado viene este acrílico con un hueco al centro y con este soporte para la cuchilla, que también es desmontable para cambiarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, para cortar se desliza a la izquierda o a la derecha. Presionas y deslizas. No sé qué tan duradero sea este sistema, porque cuando presionas aquí no hay ningún resorte. Son unas patitas acrílicas. Igual yo ya tengo con esta herramienta más o menos tres años y está intacta, pero no la he usado mucho, sinceramente. Luego su sistema de deslizamiento, si me gusta, aunque es un tanto ruidoso, cuenta con un engranaje que encaja en cada una de las hendidoras. Bien, esto es todo lo que tengo que decir en cuanto a la cuchilla, porque de la tabla en general ya vamos a hablar en el siguiente video, que será muy cortito porque solo les presentaré mis dos tablas para marcar, pero también vamos a hablar de la manera correcta para doblar el papel. Ya para terminar con Marta Stewart, ella también tiene esta herramienta que corta, pero solo círculos, por eso lo quise incluir, pero más en realidad es para mostrarles las cuchillas que vienen aquí. Son los mismos repuestos de aquí, de la que acabamos de ver hace un momento. La vuelvo a guardar y listo. Les voy a dejar por aquí un video en donde muestro el paso a paso sobre cómo utilizarla en caso les interese. Y aquí tengo dos opciones más. Esta guillotina con el sistema de corte vertical no es de ninguna marca de scrapbooking, pero la recomiendo en caso que tengas que hacer muchos cortes, por decir si vas a hacer un ciento de tarjetas o si vas a armar kits, donde haya cualquier corte repetido y en cantidades. Este tipo de guillotinas se encuentran en las librerías donde venden material para oficina. Además vienen en centímetros y aquí hay medidas de formatos para cortar como el A4, el A5, A3, B4, etc. Solo que hay que ser un poco cuidadosas porque cuando cortas las piezas largas la cartulina se curva un poco y sí, puede salir un pelín desviado. Pero por lo demás, sí, bastante buena para casa como guillotina de guerra. Y también quería mostrarles esta cizalla pequeñita que tengo. No es de una marca de scrapbooking. Esta la compré en una librería frente a la universidad en la Facultad de Arquitectura. Es más para estudiantes, pero para cuando tienes que hacer algo chiquito, está súper porque te salva de algún apuro y la puedes llevar en el bolso y realmente no pasa nada. Incluso tiene los agujeros para colocar, me parece como en el portatodo. Ahora sí, ya como conclusión, tener una guillotina de guerra como para casa y una con sistema horizontal como la de Fish Cars. Esto te va a servir para poder transportarla y llevarla por decir si tienes un taller. Con eso ya sería suficiente, pero si encuentras la de Martha Stewart que les comentaba con el sistema vertical que me gusta mucho, eso sería realmente un 10. Ahora, eso es como un básico, pero si quieres probar con más, pues genial. Una recomendación final, como para que sus herramientas les duren mucho más tiempo, al menos si vives en un lugar con alta temperatura o cerca al mar o con mucha humedad. Yo vivo relativamente cerca al mar y aprendí a proteger las cosas de mi casa por este motivo. Además, se ve mucho más lindo y las cuchillas no se van a oxidar. Pueden proteger sus herramientas de la humedad y del polvo haciéndoles unas funditas. Yo utilicé unas telas recicladas. Pueden utilizar cualquier retazo que tengan. Además, queda súper presentable y bonito. Para mí es un placer hacerles estos videos. Recuerden que el próximo lo tendrán en la siguiente semana. Si te gustó este video o te sirvió de algo, por favor, dale like. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal para que esta linda familia siga creciendo y creciendo todos los días. Comparte este video en tus redes sociales y etiqueta a tus amigos a los que pienses que les servirá. Y me encantaría que me visites en mi sitio web www.claudiarafaela.com Rafaela con doble L Déjame un comentario aquí abajo de este video para saber qué te pareció. Realmente me encanta siempre leerte. Te mando un beso súper gigante y hasta el próximo video. ¡Gracias!